Hola, bienvenidos a este hermoso, precioso canal Ana Emilia Vida. El día de hoy estoy súper feliz porque les traigo esto que neta me lo estuve aguantando por muchísimo tiempo. No sé ni cómo no lo abrí, creo que sí lo abría, lo veía, pero la verdad no, la verdad no lo abría así de que wow, no. Lo veo y digo, no sé cómo aguanté tanto tiempo. Bueno, les voy a contar primero el story time antes de contarles todo eso. Bueno, cuando fui a París a hacerme estos piercings en Klairs, pues me la pasé viendo todo lo que había, obviamente, pues si me compraba algo y me compré esto. Y dirán, ¿qué es eso? Son unas pestañas magnéticas. Si acuerdan, hace un tiempito estaban súper de moda porque unas no funcionaban, unas sí y la verdad me dio tanta curiosidad. Pero vean, estas compré, son las que tienen como que pelitos más de acá que de acá y son tipo una TikToker que era antes mi favorita y sigue siendo de mis favoritas que se llama Addie Your Daddy, que es de Estados Unidos. Les voy a enseñar el empaque. Aquí está súper bonito, ¿no? Pues dice Looks Magnetic. O sea, es como muy elegante y todo. O sea, se ven como reales, pero no son reales. Y no dice tanto como las instrucciones y no atrás. Entonces es lo que me da más nervio. Pero pues bueno, ok, dice hasta tips y todo. Pero bueno, dice que debemos de traer, creo que antes... Sí, que debes de traer antes de Rimmel, que es mejor. Porque vean, yo ya traigo Rimmel, entonces pues creo que estoy preparada. Vamos a abrirlas, pues. Ok, de acá. Estoy nerviosa, ¿qué tendrá dentro? Tanto tiempo aguantándome. Ok. Lo primero que veo es esta cosita, que obviamente es como el ganchito que nos va a dejar ponernos las pestañas. Porque son de arriba y abajo. Ok, ahora sí vamos a sacar las pestañas. ¡Ay, está bien bonita! ¡Ay, guau! O sea, todo este empaque es solo para esta cosita. A ver, vamos a sacarla. Es que tiene una cosita atrás. Ok, vamos a ver. Está súper guau, vean. O sea, viene el empaque súper bonito. Es que están súper bien porque literal, como no les tienes que poner pegamento, te duran muchísimo. Bueno, no lo sabemos. No sabemos si vayan a servir. Antes de decir que son espectaculares, hay que juzgarlas. Y pues, aprobarlas, se ha dicho. ¡Vamos a comenzar! Bueno, pues ya, aquí están. Estoy muy feliz. Y pues, bueno. Vamos a ver acá, porque acá viene como un papelito, pero no son instrucciones. Son como esas cosas para devolverlas. No sé qué más. Si me ven, ¿qué veo para acá? Es que, pues, está la pantalla de la cámara y me guía más como verme que ver al foquito, a la camarita. Entonces, en vez de verlos ustedes, voy a ver para acá. Ok. Vamos a tomar primero la de este lado de acá. Ok, ahí está. Ya la agarré. Vían, es que es una cosa tan chiquita. Entonces, te da miedo como ponértela más. Creo que primero te la tienes que poner como tú, como quieras. Aquí. O sea, primero la tienes que colocar. Ok, no, Emilia, tú eres... Vamos a agarrarla con esta pinza. No dice que la tenemos que hacer con pinzas de paso, pero puede que nos ayude más. Ay, la verdad, están bien lindas. O sea, son como muy delgaditas. Entonces, sí se nota que traes mucha pestaña más, pero pues, no lo sé. Que no están tan bien colocadas. Vamos a colocarla de arriba muy bien. A ver, otra vez. Muy bien. Se pegaron muy rápido. Oigan, no, esto, esto no te hace algo en tus pestañas. Ok, no, no arrancó pestañas, es lo bueno. No, amigos, esto está brutal, está bien difícil. A ver, déjenme checar esto. Es que ya hasta las perdí, o sea, no sé de qué lados van. A ver. Es que, amigos, miran lo rápido que se agarraron. O sea, es un imán, pues. A ver, ¿saben? Vamos a hacer un zoom ya para hacerlo más detalladamente. Súper zoom, saso, ¿ok? A ver, no. Voy hasta a acomodar este tripié. Para que vean aún más bien mi ojo. ¿Entienden? Uf, uf, uf. ¡Ah, producción! Ok, ahí está. Ok, ya me quedaron muy altos. Entonces, vamos a hacerle así. Entonces, ahí ven mi ojo, ¿no? La dimos, la dimos toda. La dimos, la dimos toda, amigos. No hay nada más que decir que me voy a la academia de belleza. ¡Wow! Y es solo la orillita, si se dan cuenta. Están bonitas. A ver, no las podemos negar. Bastante lindas. Pero sí te tienes que poner como que mucho rimel. Porque si no, sí se ve la diferencia de lo negro a lo... Es que eso es lo feo, que las normales, o sea, las pestañas que no son magnéticas, pues... No se va a ver tan negro, pero como te pones dos... Ok, ya estamos. Ya estamos ejercitados, ya medio sabemos. Ahora sí les voy a hacer como el tutorial, como si fuera la Pau Tips. ¡Ay, Dios! Esto te las imperfecciona a nivel Dios. ¡Hola, amigos! El día de hoy les voy a enseñar a aplicar pestañas magnéticas como las de acá. Es súper sencillo. Primer paso, coges la parte de arriba y simplemente te la colocas acá. O sea, yo ya soy una master. Así ven. Así ven. Quedan súper cool. Un poquito más para acá. Ya depende de tu estilo. Donde te guste más a ti. Ok. Ay, me gusta a mí. ¡Qué rápido! Ah, no, no, no. Yo siempre las aplico rápido. Pestañas de loca. Vean. Ahí están. Y se ve... Esta se ve increíble. Esta también. Pero esta raya de acá, si se dan cuenta, como que la adrina toda. O sea, sí se nota. Ay, que son de mentira. Pero también con mucho rímel. No, no me creería ni a mí misma que fueran mis reales pestañas. Ay, qué bonitas se van a hacer. Imagínense que luego me vuelva súper fan de las pestañas y de que todo el tiempo salga así. Antonio. Soy como eso de Estados Unidos. Bueno, es momento de calificar las pestañas. A ver. En niveles estéticos. Ay, sí están bonitas, cariño. Sí están bonitas. Pero tampoco te creas que se ven tan guau. Porque capaz, creo que puedes agarrar tijera y cortarlas como tú quieras. O sea, yo, yo neta sí la cortaría esto de acá como para que quede así. Miren. Así. Y esta, pues, lo mismo, aunque está bien. Capaz de largo un poco. Bueno, no, es que de largo está linda. Capaz va a esta vista el 14 de febrero en la escuela, me las pongo. Porque neta sí están chidas. Sí están bien chidoris. Así que muchas gracias por ver este video. De like, no es la... Y pues vean, fue un súper shock. Y necesito de portada producción. Pongan esto que se ven las pestañas así. Porque fue la cosa más graciosa del mundo. Y ahora sí puedo volar con mis poderes de mariposa para salir de tu drama. Bye.